Amigos, la aventura del día de hoy es en el Estadio Jalisco, vamos a ver el partido de la Liga Mexicana, la final, los zorros contra los tuzos, Atlas contra Pachuca, ¿quién es el favorito? No se lo pierda porque esta es una aventura que va a estar muy reñida. Arriba al Atlas, carnal. ¿Cuántos, cuántos, marcador, cuántos? 2-0. 2-0, gana Atlas. Por chiquiñones. Eso. Ya se la saben, aquí es puro Atlas. Ok. Hoy ganamos 2-1, fíjense bien, ¿eh, señores? Están los y medio. Después de lo que se vivió en Corregidora, el Estadio Jalisco es el primer estadio que aplica esa tecnología del Fan ID para garantizar la seguridad de todos sus participantes. Amigos, estamos con unos fanáticos, de verdad que yo los vi y dije, estos sí son fanáticos, hasta el calzón traen rojo. Pero chicos, cuéntenme, el día de hoy, ¿quién gana? Obviamente el Roginay. ¿Tienen duda? ¿Tienen duda? Yo creo que no hay duda, pero ¿cuánto creen que sea el marcador final? El día de hoy vamos 3-0 El día de hoy 3-0 ¿Tú qué opinas, Damien? Yo digo que un 2-0 para vernos modestos Uno del Furch y uno del Quiñones Yo digo pues Amigos, estamos con unas aficionadas del Atlas Y vean hoy su outfit, está padrísimo Ese gorro, la verdad, está muy pintoresco Vean, ya tiene las dos estrellitas ¿Ya están listas para la tercera estrella? Claro que sí, vamos por la tercera estrella Muy bien, ¿de quién creen que sea el primer gol? De Julito Furch, mi esposo ¡Ah, vale! Aquí andamos con la señora de Furch Tremendo, ¿no? ¿Qué le das para de comer, para que juegue tan bien ese hombre? Más que de comer, le doy muchísimo amor ¡Eso, Dios mío! 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 favorito. Ah, mi Furch, rápido, sí, nos vamos, sí, nos vamos, y mi Camilo, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que sin Camilo no somos nada la mejor defensa del torneo y pues lo vamos a volver a hacer, tenemos que volver a hacerlo. Si ven este mensaje, mucha paz, no se peleen, esto se vive con mucha armonía, que les guste el fútbol y todo, pasenla suave. Es un deporte de mucha pasión, pero llévenlo con un montón de paz, muchachos. Sobre todo eso, ¿no? Hemos visto mucha seguridad, la gente muy tranquila, ahora sí que se ve, se ve la afición, este, enfocada, enfocada en el deporte, en la tranquilidad, en Pasarla Bonito. ¡Vamos a, nos vamos a ganar! ¡Vamos a, nos vamos a ganar! ¡Vamos a, nos vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Tú eres el equipo del alma, realmente mi amigo, A todas las canchas que vayan nos caen consigo Y al lado por todas las luchadas yo me siento vivo Y por eso yo siempre te digo Amigos está a punto de comenzar el partido Vemos que el estadio ya se ve que ya se está llenando Y vean que detalle de mis amigos de la atrás que dejaron banderitas en los asientos Esta parte está llenísima de banderas Vean la cancha se ve en un super estado Creo que ahora sí nos sorprendieron los del estadio Jalisco Vean que detalle se nota Se nota que estamos en la final del fútbol mexicano Atlas contra los Tuzos ¿Desde dónde nos acompaña el día de hoy? Desde la bella ciudad de Bridgestone, New Jersey ¿Qué tal? Desde allá se vinieron a ver el partido del Atlas ¿Creen que en esta ocasión vuelvan a hacer la magia? Claro que sí, tenemos jugadores muy positivos Un entrenador ejemplar Y claro, vamos a tener el apoyo de toda la afición aquí de Guadalajara Buenísimo, a disfrutar Claro que sí, a disfrutar y a gozar Porque el mundo se va a acabar Atlas bicampeón Eso que sí, gracias Ya lo escucharon, Atlas bicampeón ¡Ale, dale, campeón! ¡Ale, campeón! Chicas, cuéntenme una cosa Dicen que los hombres del Atlas son muy fieles ¿Ustedes qué opinan? Súper fieles, lo tengo súper garantizado Todos mis novios son reginegros Y todos muy buenos niños Sí, lo mismo también Todos somos fieles Eso sí, los del Atlas son fieles de corazón, ¿verdad? ¡Ale, campeón, 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 campe Amigos, hemos llegado al final de esta aventura aquí en el Estadio Jalisco. Se siente y se viven los colores. Sin duda, un Estadio que está lleno de rojinegros. Si usted me vio aquí en el partido, déjeme en los comentarios y coméntame también cuál es tu equipo favorito. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte.